Muy buenas tardes, un gusto saludarles, aquí les habla la profesora Marilena Dittilli y les estará acompañando en la unidad curricular de Historia de Venezuela. El día de hoy abordamos el tema número 2 sobre la estructura económica venezolana desde 1830 y haciendo un recorrido por toda la historia de nuestro país. Iniciando entonces con lo que es la economía en el primer periodo de nuestro país que se encuentra enmarcado entre los años 1830 y 1870. Este periodo es llamado en nuestro país como periodo de la Venezuela democrática que nos señala que la consecuencia más importante durante este periodo fue abrir el mercado venezolano al comercio internacional. Esto debido a que, primeramente, pues es importante señalar que para el año 1830 nos convertimos en nación independiente y esto nos lleva a que ya no pertenecíamos a lo que era la llamada Gran Colombia. Por esto, entonces, debíamos ver de alguna manera de qué iba a subsistir nuestro territorio ya como país independiente. Es aquí donde se buscan distintos mecanismos y distintas herramientas y procesos para encaminar un poco lo que era la economía para el periodo. Entonces, se buscaba abrirnos al comercio internacional para que fuera de esta manera, entonces, un punto importante a favor de la economía venezolana. Se rebaja el derecho de importación y se elimina el monopolio del tabaco. ¿Por qué se rebaja el derecho de importación? Primeramente, esto nos lleva a que si se rebajaba el derecho de importación en relación a impuestos, pues esto iba a traer como consecuencia que, en este caso, una consecuencia beneficiosa, es que se iban a importar los recursos o los rubros que fueran más necesarios y se eliminó el monopolio del tabaco. Cuando hablamos de la eliminación del monopolio del tabaco, pues estamos haciendo referencia a que estas personas específicamente que tenían este permiso de manera legal del cultivo de este rubro, como lo era el tabaco, pues se eliminó y ya se permitió el libre cultivo de este rubro agrícola. Se exoneró el impuesto al trigo producido en nuestro país, es decir, ya comenzamos con un rubro sumamente importante en nuestro país, como lo fue el trigo, y lo es aún, y se exoneró el impuesto con la finalidad de que la economía comenzara a aperturarse un poco más a que los impuestos no fueran esa camisa que no permitiera de que el trigo se produjera en el país y que fueran los impuestos altos. Entonces, al exonerarse el impuesto a este rubro agrícola, podía desarrollarse lo que era este rubro agrícola con mayor facilidad y podía distribuirse en lo que era nuestra economía interna, así como al comercio externo. En 1843 se registró un descenso en las importaciones y exportaciones. Aquí, ya viendo que en el año 1843 comienzan a registrarse descensos, tanto en importaciones como en exportaciones, vemos entonces que 13 años después de separarnos de la Gran Colombia y convertirnos en nación independiente, la economía no surgía de la mejor manera y no era que haya tenido los mejores resultados en esos 13 años, sino que, pues, habían cosas que, como todo comienzo, pues, iba teniendo sus propias dificultades. Luego vemos que el café y el cacao experimentaron bajos precios y la exportación del ganado disminuyó. Aquí seguimos viendo, entonces, cómo esos elementos específicamente de precios bajaban de una manera notoria y las exportaciones del ganado comienzan a disminuir. Entre los subsectores de producción más importantes estaban el calzado y los textiles. Entonces, primeramente, entender que el café y que el cacao fueron los principales rubros agrícolas de nuestro país para este periodo de la Venezuela agropecuaria. Sin embargo, se desarrollaban otros rubros, entre los cuales, pues, son los que se mencionan allí, como los calzados y los textiles. Bien, el sector agrícola. La economía del siglo XIX en nuestro país, pues, se desarrolla bajo el signo del café. Así como el siglo XVIII dio al dominio del cacao y en el siglo XX corresponde al petróleo. Esto es como una breve línea de tiempo, muy macro, muy a lo macro, en la cual, pues, vemos que nuestro periodo de la Venezuela en cuanto a la economía se desarrolla desde lo que es el cacao, luego pasa el café y luego pasa el petróleo. Esos han sido los grandes sectores económicos que se han destacado en nuestro país. No sencillamente que son los tres rubros que han manejado la economía del país, sino que, por el contrario, pues, son los tres más destacados. Tenemos muchos rubros agrícolas que han sido de gran relevancia en nuestro país. Y esto, pues, debido a que la ubicación geográfica en la cual nosotros nos encontramos, pues, permite que tengamos lo que es el sector agrícola siempre activo durante los 12 meses del año. Debido a que no tenemos estaciones astronómicas, sino tenemos dos periodos, el periodo de lluvia y el periodo de sequía, lo que beneficia a grandes sectores agrícolas y rubros agrícolas que se manejan en el país. Entonces, por ello, no solamente son los tres que les menciono aquí, sino que son los tres rubros en los cuales, pues, Venezuela ha tenido allí su mayor relevancia a nivel económico. Luego nos vamos con la producción de café. En 1771, en Maracaibo, comienza a exportar lo procedente de los Andes. Entonces, vemos cómo desde que, aún sin convertirnos en nación independiente, pues, este rubro es de suma importancia desde ya años atrás. En 1797 se suma comaná, bien, en 1810 surgen las más importantes plantaciones cafeteras del país. Quiere decir que ya para los años 1810 es cuando le damos esta importancia, este rubro agrícola en el país, aún sin ser nación independiente. Lo que permitió que en las zonas de montaña y aprovechamiento de las tierras que parecían infértiles para la agricultura, pues, este rubro fuera el de mayor relevancia y que se le podía dar lo que era la importancia, sobre todo, económica al país. Y esto llevó a que el café, pues, tuviera ventajas, más ventajas que el cacao. Esto de las ventajas es debido a que todos conocemos un cacao, todos hemos visto un cacao, vemos que es un rubro agrícola, el cual posee bastante humedad. Para los años 1800, pues, nosotros no teníamos esas oportunidades que tenemos hoy en día en cuanto a medios de transporte para trasladar lo que eran los rubros agrícolas, tanto dentro de nuestro país de manera interna como al momento de exportarlo. El cacao es un elemento sumamente, un rubro sumamente importante. ¿Por qué? Porque es reconocido a nivel internacional. El cacao venezolano es uno de los mejores cacaos a nivel mundial. Y esto llevó a que fuera uno de esos rubros que comenzamos a exportar. Aquí, entonces, ¿qué pasaba? No teníamos los medios de transporte que tenemos hoy con las tecnologías, con los medios de transporte avanzados, con los cuales contamos, vía aérea, marítima y por carreteras. Para el momento no teníamos las carreteras con las que contamos en la actualidad. Bien, y esto llevaba a que esas cosechas, al momento de ser trasladadas tanto a otros estados de nuestro país como fuera del país, pues, pasaran largos periodos de tiempo. Y esto hacía que, como el cacao poseía humedad, pues, se dañara parte de esa cosecha. ¿Qué llevó esto? Específicamente a que se tuviera que dejar de un lado por un momento lo que era el cacao y pasamos al cultivo del café. Los agricultores abandonaron el cultivo de cacao y se dedicaron al café. Entonces, no es que abandonaron por completo el cacao, porque, como le digo hasta en la actualidad, tenemos que Venezuela se encuentra entre uno de los primeros lugares con el mejor cacao a nivel mundial. Pero, para el momento, pues, se deja el cacao de darle la importancia que se tenía para pasar a lo que era el cafeto. ¿Debido a qué? Debido a que, como lo aparece allí en la imagen, conocemos cómo es el cultivo del café. Esas semillas, pues, son semillas secas al momento de ser trasladadas y nos llevaba a que aquí no hubiesen pérdidas. Propiedad territorial agraria. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la propiedad territorial agraria se incrementa. El latifundio, entonces, se caracteriza por un escaso número de personas. Con grandes extensiones de tierra cultivadas en áreas limitadas y en cuyos dominios eran por medio del arrendamiento de la tierra. La renta en trabajo personal, en dinero, entre otros. La propiedad territorial para este periodo de 1830-1870, pues, estaba en manos de una clase social que fue llamada latifundista, que eran todos estos propietarios de grandes extensiones de tierra. Y durante la segunda mitad del siglo XIX, esta clase social comienza, entonces, a tomar un poco más de auge y esto comienza a incrementarse lo que eran estas propiedades. Entonces, el latifundio comenzó a caracterizarse por ese escaso número de personas que eran los dueños de esas extensiones de tierra. ¿Qué sucedía? Que eran grandes extensiones de tierra que, entre más esos latifundistas, pues, tomaban tierras en su poder. Y esto llevó a que, pues, ellos comenzaran a arrendar esas tierras, a que las personas, pues, trabajaran en esas tierras, trabajaran esas áreas para lo que era el desarrollo agrícola y eran varias las opciones que podían tener. Entre esas, pues, les puedo mencionar de que la cosecha, entonces, la mitad era para los dueños, los latifundistas, los dueños de las tierras, y la otra mitad para las personas que trabajaban y labraban la tierra. Por otro lado, tenemos que los que trabajaban en las tierras no tenían lo que es, digamos, el poder de obtener una remuneración monetaria, porque para esos inicios, pues, lo que era la moneda no era que era muy vista o muy visible. Entonces, ¿qué hacían? Que ellos, esas personas que trabajaban las tierras y labraban las tierras, pues, les pagaban con unas llamadas fichas, y estas fichas eran canjeables, pero en los mismos establecimientos de los latifundistas. Entonces, aquí, ellos trabajaban y pagaban con esas fichas, que eran los únicos lugares donde recibían esas fichas, y lo que se llevaban, pues, a cambio de esas fichas, pues, era la misma parte de la cosecha. Seguidamente, tenemos los sectores de producción. Tenemos dentro de los sectores de producción en la actualidad, pues, tenemos cinco. El primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario, el cuaternario y el quinario, pues, poco escuchamos hablar de ellos en la actualidad. Aquí, entonces, el primario, pues, es donde se extrae la materia prima, el secundario, que es el sector industrial, el terciario, que es el sector servicios, bien, y el cuaternario y quinario, que pertenece a la tecnología, a la investigación. Los sectores de producción, pues, el más destacado, como podemos ver, pues, es el sector primario, en el cual, pues, era como ese paso a la economía de Venezuela, en relación a labrar las tierras y ver que era como la oportunidad en relación a que utilizáramos las tierras y todos esos rubros agrícolas que podíamos cosechar para lo que es salir a flote en cuanto a la economía. Sin embargo, los otros sectores también comenzaron a desarrollarse, entre ellos, el sector industrial, que tenía un evidente retraso, ya que los artículos industriales elaborados, pues, eran de origen artesanal. No teníamos, por ejemplo, la tecnología con la cual cuentan hoy muchas industrias, no la tecnología con la que cuentan las industrias en el exterior, sino que también hay muchas tecnologías avanzadas, maquinaria, que permite que se aligere un poco lo que es la mano de obra. Bien, en cambio, para el momento, el sector industrial lo que hacía era elaborar productos de origen artesanal, es decir, eran industrias, llamadas industrias, pero eran más bien como talleres en los cuales se elaboraban esos productos y, pues, aquí era indispensable la mano de obra. Para el momento, pues, vemos que parte de la mano de obra que se realizaban para el momento, pues, es suplantada por maquinaria que pueden realizar ese trabajo, y en las industrias, pues, se trabaja con mano de obra como sujeto y también con maquinaria especializada. Los sectores de producción más importantes en cuanto al sector primario encontramos el café, el cacao y el oro, los cueros, el tabaco y el azúcar y los textiles, calzado y bebidas. Vemos allí, como les decía anteriormente, no solamente nos centramos en lo que es el cacao, el café y el petróleo como elementos básicos de la economía del país, sino que también contábamos con lo que eran un poco otros rubros que también se convirtieron en sumamente importantes y que también, pues, le aportaban beneficio a lo que era la economía del país. Seguimos. El sector minero. Ahorita, dentro de los rubros que se mencionaron, se mencionó el oro. Por eso, entonces, aquí nos vamos a que el sector minero también fue un sector importante. Bien, durante el siglo XIX no hubo un desarrollo en el sector minero debido a que las exportaciones de minerales requieren de capital, maquinaria, técnicas y un mercado consumidor. Y Venezuela no difundía de estos elementos. Sin embargo, se destacaban algunos elementos en el sector. Es importante destacar lo que les decía anteriormente en cuanto al mercado. No contábamos para ese momento con los medios de transporte, aéreos, marítimos, terrestres, bien, y no teníamos las carreteras con las cuales contamos hoy a lo largo de la historia de nuestro país, vemos cómo en cada uno de los periodos políticos, pues, vamos a ir viendo obras que comienzan a realizarse y que comienzan a darle forma a lo que es la Venezuela que conocemos hoy en día, a través de la construcción de obras que en la actualidad, pues, le dan la forma que tenemos hoy en Venezuela. A esto me refiero a obras que aún se encuentran, puentes, carreteras, vías que conectan un estado con otro, bien, y esto mismo ocurría en el sector minero y lo vamos a ver también en el sector petrolero. Venezuela, pues, no contaba con recursos para poder explotar estos sectores con mayor éxito. Sin embargo, pues, de manera muy rudimentaria lo contaban con algunos de ellos, como por ejemplo, el oro embarquecimiento, el cobre en el Táchira, el asfalto en Maracaibo, el hierro de Guayana. Hacia 1875, Guayana constituye el foco de crecimiento minero hasta la actualidad, a pesar de que tenemos grandes reservas minerales en nuestro país y que contamos con distintos elementos minerales en cada una de las entidades del país. Pues, aquí, desde 1875, Guayana, pues, la región de Guayana, pues, pasa a ser esta región que hoy en día, pues, se encuentra el llamado arco minero del Orinoco, en el cual, pues, contamos con las mayores reservas de, en cuanto a la minería de nuestro país. Seguimos con las exportaciones. Aquí, nos dice que Venezuela, durante esta época, mantuvo una mayor participación en el comercio exterior con las exportaciones de café, cacao, tabaco, cueros de res, algodón, madera, chocolate y otros productos que eran colocados principalmente en Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania y las Islas del Caribe. A Venezuela no es que le haya ido mal en cuanto a las exportaciones. Bien, ella comenzó, nuestro país comenzó a mantener esa mayor participación para poder obtener lo que eran estos recursos a través de las exportaciones de rubros agrícolas que se convertían en elementos claves para la economía del país. Así que, para la época, pues, contábamos con exportaciones. No en una alta, en un alto índice, pero sí lo suficiente. El comercio interno y externo. Hubo un cambio en el comercio del contrabando por uno de carácter legal. ¿Qué pasaba con esto? Que para la época se tomaba mucho lo que era el contrabando. Entonces, se decidió cambiar lo que fue el contrabando y llevarlo a lo que era de manera legal este comercio. Entonces, aquí comenzamos a darle un poco más de forma a lo que es este proceso de comercio. El comercio durante este lapso era el intercambio de materias primas agropecuarias por productos industrializados. ¿Qué pasaba para el momento? Entonces, se producía, era un intercambio. Esa era la manera en la que comenzamos a trabajar el comercio. Primeramente, era que podíamos hacer ese intercambio en el cual decimos, vamos a intercambiar primas agropecuarias. Esto dependiendo de las entidades o los estados en los cuales se encontraban y que en cada uno de los estados, pues, pasamos a tener rubros agrícolas específicos. Entonces, se intercambiaban entre los rubros que se cultivaban en una entidad y en otro y también por productos industrializados. Es decir, que ya fueran un poco más procesados y que no sirvieran para estas llamadas, este llamado empuje a lo que era el sector industrial. El comercio externo prácticamente no existía, debido a que no se intercambiaban productos regionales, ya que las provincias venezolanas conseguían los mismos rubros. Es decir, carahotas, frijoles, maíz. Entonces, este comercio externo de intercambio, solamente se hacía, el intercambio solo se hacía de manera interna. De igual forma, las regiones del país se comunicaban por mar, lagos, ríos, debido a que las carreteras no existían, lo que vengo mencionando hace un momento. Sino, ya hasta el año 1870, que los gobiernos comienzan a construir carreteras y ferrocarriles. Y esto nos lleva a que durante ese periodo, entonces nos hemos dado cuenta que entre 1830 y 1870, entonces era como una forma de adaptación y ver de dónde íbamos nosotros a salir a flote en cuanto a la economía. No teníamos los medios, ya hasta 1870 es donde estos periodos de gobierno, mediante su labor como jefes de gobierno, pues comienzan a desarrollar lo que eran carreteras y ferrocarriles y que comenzaron, entonces, de esta manera, a interconectar cada uno de los estados de Venezuela. Y esto también iba a mejorar el comercio interno en el país. El sector agropecuario. En cuanto al sector agropecuario, durante el periodo de 1895 y 1916, ya nos vamos un poco más allá. Bien, Venezuela ocupó el segundo lugar como exportador de café. Entonces, esto nos lleva a que también, así como tuvimos un boom en el cacao, siendo pues el cacao un rubro importante para exportar, pues el café también comenzó a pasar a ser un rubro sumamente importante. Comienza a encontrarse en los primeros lugares como exportador de café y ya para el año 1931 ocupó la sexta posición entre los países exportadores. Quiere decir que comenzamos a destacarnos en cuanto a las exportaciones a nivel mundial. El cacao y el azúcar experimentaron un descenso en las exportaciones y en 1935 el algodón deja de exportarse. Vemos como otros rubros agrícolas también pues hacen parte de lo que son estas exportaciones y que unos comienzan a hacerse un lado, otros comienzan a tener descenso y otros comienzan a tomar auge. Ahora nos vamos al sector petrolero. Como les decía al inicio de la clase, pues tenemos esos tres elementos claves en la economía del país, que fue el cacao, el café y el petróleo. Aunado a ello, otros rubros como los que ya se han mencionado. Pero ahora nos vamos a lo que es el sector petrolero. Los primeros contratos petroleros surgieron para 1883 durante el gobierno de Guzmán Blanco. Importante destacar que Guzmán Blanco comienza su primer periodo de gobierno a partir del año 1870. Y aquí comienza a tener su primer periodo de gobierno, el cual consta de tres periodos. Uno de ellos pues durante 1883 comienza a Guzmán Blanco a desarrollar los primeros contratos petroleros en el país. Así como se mencionaba hace un momento en el cual decíamos en el sector minero que Venezuela no contaba con recursos, con maquinaria apropiada para la explotación. En este caso la explotación minera en el país, eso mismo ocurrió con el petróleo. Venezuela pues no contaba con los recursos para lo que era la exploración, explotación y mucho menos refinación de lo que es el petróleo. Pero aquí comienzan a surgir los primeros contratos petroleros. ¿Por qué surgen contratos petroleros? Por la misma razón de que Venezuela no contaba con recursos, digamos, tecnologías que le permitieran hacer todo este proceso de perforación, exploración, refinación del petróleo. Entonces estos comenzaron a ceder contratos o concesiones a empresas extranjeras para que vinieran a realizar ese trabajito aquí en el país. Y en ese contrato pues se reflejaba cuál era el beneficio que obtenía Venezuela en cuanto al petróleo que fuera explotado. A finales del siglo XIX la empresa petrolera recibió derechos para explorar 100 hectáreas ubicadas cerca de San Cristóbal. Como bien es sabido, en el municipio Junín, específicamente en la hacienda petrolera del Táchera, pues es donde también comienza lo que es la historia petrolera del país. Y entonces comienzan a explorar desde que se da este descubrimiento de petróleo en ese lugar específico, pues comienzan a dar derechos para explorar esos sectores. En el año 1905, Eduardo Echenacú se obtuvo derechos por 50 años para explotar en todo el estado Zulia. En este caso pues vemos cómo desde Táchera pasa al estado Zulia y comienzan a surgir nuevas zonas en las cuales pues comienza a explotarse pues lo que es este rubro en específico. La industria petrolera en Venezuela, la producción de petróleo venezolano comienza en el año 1917 con la extracción de 121.000 barriles diarios. Y para el periodo de 1922, 1936, pues aumentó notablemente la explotación de hidrocarburos. Esto nos lleva a ver cómo comienza entonces ese auge petrolero en el país con la extracción de gran cantidad de barriles diarios. Se cancelaban salarios notablemente altos, ya que las ganancias eran excesivas en las compañías petroleras. Es decir, esas compañías petroleras que eran del exterior, pues obtenían ganancias excesivas y aún así le quedaba al estado parte de estas explotaciones. Aquí, entonces, haciendo un recuento y ya terminando la clase del día de hoy, pues nos damos cuenta cómo Venezuela pasa de un cultivo de cacao al rubro del café y luego a lo que es el rubro petrolero. Vemos entonces cómo la economía del país siempre ha sido muy centrada en solo un rubro, aunque vemos cómo el trigo, el maíz, las carabotas, la papa, el algodón, el tabaco, los textiles, todo esto se convierte en esos apoyos a la economía del país. Y nos damos cuenta cómo la diversificación en el sector agrícola, pues nos da a nosotros una variedad de rubros. Sin embargo, Venezuela a lo largo de su historia siempre ha estado centrada en un rubro, lo que lo hace, pues en este caso, convertirse en muchos casos como un país monoproductor. Es decir, que solamente se centra como esencial a lo que es un rubro, iniciando primero, centrándose en el cacao, luego en el café y hasta la actualidad en el petróleo. Vemos cómo ha tenido oportunidades en el sector petrolero, Venezuela se ha destacado en el sector petrolero, así como estuvo en el segundo lugar y luego en la sexta posición en exportación de café. Pues Venezuela también se ha encontrado en los primeros cinco lugares en la exportación de lo que es el rubro petrolero y que le ha dado gran auge a la economía del país. Fue un gusto acompañarles en lo que es el encuentro del día de hoy, invitándoles a participar en lo que son los encuentros, ya sean síncronos o de manera presencial aquí en la universidad. En la universidad les estamos esperando para tener ese contacto y ese acercamiento más al momento de las clases y así aprovechar al máximo. Sin embargo, en nuestro modelo multimodal, pues nos lleva a que estos espacios y estos entornos sean nuestro enlace. Pero también es necesario que participen en estos encuentros, ya que no solamente me siento yo aquí a hablar, sino es importante tener esa interacción. Porque en el proceso que tenemos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, ustedes se nutren de los pocos conocimientos que yo pueda tener, pero yo también me nutro de las experiencias y conocimientos previos que ustedes puedan tener. Por ello, les invito a que en el próximo encuentro, pues, podamos compartir un poco más estos saberes y estas experiencias que cada uno de nosotros puede tener. Y también, como es la historia de Venezuela, y como también, como es la historia de nuestro país, Venezuela, pues, entonces, ser un poco críticos ante distintas cosas que pudieron haber pasado en nuestra historia. Un gusto nuevamente haberlos acompañado y esperándolos en nuestro próximo encuentro. Un saludo.